Música Que me siento llamado de contribuir acá al bienestar y de contribuir para algo que sea ojalá considerado algo solidario internacional porque es la misma solidaridad que requiero de mí, que requiero de mi equipo, que requiero de su país, que requiero de otros países en América Latina. Música Cabe mencionar que el Hospital Charité de Berlín desarrolló el primer test PCR certificado a nivel mundial y es reconocido internacionalmente por haber confeccionado el protocolo de Berlín, que permite tener estándares internacionales para realizar las pruebas. También ellos nos han traído un kit que han diseñado como grupo y ahora mismo cuando lo estamos probando hemos aclarado bastantes dudas que teníamos y bueno ha sido una situación bastante enriquecedora para el laboratorio también nos han hablado del tema de ese funcionamiento. Ellos obviamente tienen la tecnología mucho más avanzada, tienen distintos instrumentos para realizar este proceso. Así que vamos a seguir compartiendo y viendo cómo se puede aplicar esos conocimientos que ellos tienen acá en Bolivia. Música 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 Música